El editatón Jujuy es una maratón para editar la biografía de mujeres científicas y tecnólogas. En este caso son mujeres de Jujuy que trabajan en la universidad o en el CONICET. Y vamos a hacer esta jornada con el apoyo, por supuesto, de Wikimedia, que es quien de alguna manera administra el Wikipedia, que es esa enciclopedia online que todo el mundo consulta para conocer trabajos científicos. En este caso queremos editar la biografía de 29 mujeres científicas y tecnólogas de Jujuy que trabajan acá en la provincia, que tienen una labor destacada. Así que estamos trabajando con Wikimedia, con el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de Nación. Nos acompaña, por supuesto, la Universidad Nacional de Jujuy. También están los chicos de Infinito por Descubrir, que también nos van a colaborar en esta edición de biografías. Es una actividad que lo que queremos más que nada es visibilizar el trabajo de las mujeres científicas de Jujuy. Es muy importante que se dé a conocer el valioso trabajo de las mujeres, que han sido de alguna manera, en muchos casos, muchas de ellas, iniciadoras de líneas de investigación, están a cargo de institutos de investigación, precursoras en muchas áreas, y queremos de alguna manera poder homenajear y poder darle visibilidad y que todo el mundo conozca el enorme trabajo que hacen las mujeres dedicadas a la ciencia y a la tecnología. ¿Quiénes pueden asistir? Es abierta al público, gratuito, por supuesto. Invitamos a todos a que nos ayuden en esta maratón de la edición de la biografía de mujeres científicas. Les pedimos que lleven su laptop o su tablet. Va a haber un pequeño taller para poder dar las directivas de cómo anotarse para ser editor en Wikipedia. Van a crear un usuario de editor y luego vamos a colgar la biografía, pero también va a haber una charla de investigadoras y una charla de la licenciada Guillermina Donofrio, que está a cargo del programa nacional de mujeres de ciencias y también de la gente de Wikimedia. ¡Gracias!